Vamos a seguir hablando sobre temas relacionados porque después de perderlo todo, familias afectadas por las recientes lluvias en la colonia 10 de octubre en San Marcos ya recibieron apoyo. Veamos la nota. Se unieron por una buena causa. Mediante redes sociales, el Club Pumas Biker de El Salvador logró recolectar ropa y otros implementos de limpieza para las familias afectadas por las lluvias en la colonia 10 de octubre de San Marcos. La iniciativa surgió a partir de un reporte de noticiero Hechos. El paso de dos fenómenos tropicales por el país hizo que estas familias perdieron sus pertenencias. Le agradezco a todas las personas que pusieron de su granito, no solo para ser privilegiada yo, sino muchos de aquí. Y pues sí, estoy agradecida bastante con todos ellos porque esta bendición ha sido buena. Les agradezco mucho por toda la colaboración que nos han dado y pues ha sido de bastante ayuda, la verdad. Es un honor bastante inmenso, ¿verdad? El poder venir a esta comunidad, esta vez a San Marcos, traer este donativo de ropa, ¿verdad? Y estamos, la verdad, muy agradecidos con todas aquellas personas que también han hecho su donativo. En la entrega de la ayuda fueron prioridad niños y jóvenes, como Christopher, de tan solo dos años de edad. En su inocencia, muestra la ropa que le regalaron. Esta comunidad está ubicada en una zona de riesgo, pero muchas familias han optado por no abandonar las viviendas y piden ayuda como materiales de construcción y víveres. La iglesia les está brindando apoyo y refugio a quienes decidieron prevenir. 60 familias están albergadas en el Templo de la Congregación Familiar de las Asambleas de Dios de San Marcos. Algunas familias no pueden regresar porque tienen sus casas llenas de lodo, todos sus enseres, colchones, todas las cosas se les han dañado y no han podido poder cambiarlos o tener algún lugar a donde irse. Entonces, para mientras están en la iglesia, donde con gusto les estamos apoyando y les estamos sirviendo. En los alrededores de esta comunidad se observan múltiples derrumbes que amenazan con la seguridad de sus habitantes, quienes piden a las autoridades obras de mitigación lo antes posible. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.